13 de noviembre, MacDía Feliz. Y viste que siempre en el MacDía Feliz, la gente de McDonald's llama a los famosos para que vengan a tener, y como no podía ser de otra manera, me llamaron a mí. Muy bien, miren todas las hamburguesas que se llevan, bien colaborado, bien colaborado, así me gusta. Bueno, bueno, se picó acá, ¿eh? Vamos arriba, ¿eh? Vamos con la Big Má, vamos a ver, ¿cuánto vas a comprar vos? ¿Cuánto vas a comprar? Cinco por lo menos, ¿eh? ¿Quién es el culpable de que lleve pepino? ¿Cuándo le vamos a sacar el pepino, loco? Todos los MacDía Feliz. Dale, no, le estás lenta, no, le... ¿Vas a llorar o no? Yo no, yo no, yo vengo, yo estoy famoso como vos, vengo a ayudarme, ¿entendés? Ah, ¿sí? ¿No te voy a hacer nada? Yo estoy de acuerdo acá, ahí está, acá aquí de Feliz, ahí está. Te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, ¡ah, yo te tocó! Ahí está, sí va a ser, y muchas gracias, ahí, 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 la bomba, oso, bomba. Pelado, ahí la sección pelado, ¿qué pasa con los pelados que estaban quietos? Resulta que era el MacDía Feliz, y van los Beatles a McDonald's. ¿Eh? Yo leí no el pie de la MacPollo, y Paul McCartney. ¡Ah, impresionante! ¡Aprendí! 50 centímetros, es 5 centímetros más que Figueredo. No es por nada, pero cuando yo llegué estaba el carzongle, no había nadie en este local. Aparecí yo y mirá, mirá lo que es eso, hierve de gente, hierve. ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo se llama? Es Pereira, mi negra, Pereira, el mono de desayunos informales. Pasa que ahora también está durmiendo, ¿no? Como metí noche siempre. ¡Vamos todos a colaborar, eh! ¡Vamos a colaborar, vamos! Che, baratita la Big Mac. ¡Sigo entregando la Big Mac! ¡Vamos, que no, no! ¡No hagas cebo! ¡Trabaje! ¡Pero mirá quién viene! ¡Al fin! Te voy a dar un beso en el cachete. No, no seas guarando, en la boca no. Vos, vos, che, me dejan colarme, porque yo te voy a full, ¿ah? Se corren, gracias. Claro, claro. Vos, vos, me dejan pasar a mí que te voy a full. Gracias, se corren, ahí están. ¡Buenas tardes! ¡Pero dejaste de gritar acá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Arvite! ¡Loco, acá el único carita soy yo! ¡Cazate, deforme! ¡Salí! ¿Qué vamos a llevar? A ver, dame ahí la boleta, por favor. Ahí está. ¡Yo te traigo, Ale! ¡Yo te traigo! Sí, Cuca, ¿qué hacés acá? ¡Arranqués acá! ¡Acá estamos de desayuno! ¡No se hacen los hombros, los amigos, los hombros! ¡Salí, salí! ¡Salí, acá, acá, lejos! ¡Muchas gracias! ¡Por favor, gracias a ustedes por colaborar, eh! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Manece suave! ¡Ponga una buena plena para el camino, para ir agitando ahí, a ver! ¡Adiós! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vos no tenés que estar en la escuela haciéndolo de Belén! ¡No! ¡Yo tengo doble horario y tengo doble escuela de tarde! ¿Qué dijiste? ¿Que soy yo? ¿Un chimpancé? ¿Qué dijiste? ¡Un chimpancé viejo! ¡No soy viejo, loco! ¡No soy viejo, loco! ¡Mirá! 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 ¡Dale, gallolini! ¡Dale, gallolini! ¡Hace cuatro horas que estamos pedinando! ¡Dale, gallolini! ¡Andá a cocinar! ¡Dale, arrancá! ¿De acuerdo? ¡Qué querés que le hagas? ¡Si tenemos una cena romántica! ¿Qué plato me preparas? Y a ver... ¡Ay, no estoy pedi, no! ¡No, no! ¡Que me estoy dando la cena y bueno! Y a ver... ¡Un omelete jamón y queso con tomate! ¿Me estás jodiendo? ¡Que no descaiga! ¡Dale, joca! ¡Movete, joca! ¡Dale! ¡Dejate de Zunda! ¿Quién pidió Sunda? ¿Vos pidiste Sunda y Rubia? ¿A cuáles salís Sunda y Rubia? ¿A las 4? Bueno, te paso a buscar ahí en mi ciclomotor y vamos a una vuelta por la Rambla, damos unos tricks, ¿qué te parece? Bueno, pareja chicas Piquito, ¿cómo puse? Piquito, Piquito Seguimos acá en el MacDia Feliz Mirá lo que es la gente, llego yo, mirá La gente saca fotos ¿Quién quiere una Big Mac? Impresionante ¿Cuánto? ¿Uno solo? Hola Rubia, ¿qué vas a llevar vos? Una Big Mac ¿Qué más? Sigo entregando Es más suave, loco Más suave Jocas, nunca en tu vida te piden una foto Si no fuera por mí, Jocas, no salías Me acosan los paparazzis Mientras que seguimos repartiendo hamburguesas Sigan ustedes el estudio que nosotros seguimos en este MacDia Feliz Ha 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 Ha